Hola y buenas a todos Equipo Pye comentando un medio informativo Son las 2 y 51 Agradecería muchísimo Si dejaras un like por esta noticia Parece que se ha filtrado Un nuevo poster publicitario Del Call of Duty World War 2 El primer lugar Según lo que dice la noticia Parece que Este poster Esta información Parece que fue descubierta Por un youtuber No dice absolutamente nada la noticia Por que youtuber Parece que la noticia fue publicada en Reddit El cartel muestra Parece que es un logotipo de la segunda guerra mundial Junto con una fecha de lanzamiento Que dice el 3 de noviembre del 2017 Además el cartel Confirma que Playstation 4 Tendrá el DLC de reparto Otra vez Para este juego La parte derecha superior del cartel Según lo que dice Que parece ser exclusivo Y también da la información Diciendo que juega el DLC Paquetes de mapas 30 días antes Según lo que dice el cartel No tengo ni idea chicos Si esta información Será real O será falsa O que carajo También lo que dice la noticia Es que los usuarios de Reddit Fueron rápidos Para hacer Comparaciones de este cartel Se filtró La obra original Se filtró desde hace una semana Según lo que dice La noticia Parece que esto ya Anteriormente Ya se había filtrado Chicos Yo con toda sinceridad Hay cosas que si son verdad O sea no lo niego Pero no tengo ni idea Y tampoco no voy a dar mi opinión Acerca si esta información Este póster O cualquier tipo de información De lo que digan Del World War 2 No voy a dar mi opinión Porque no quiero que alguien venga Y me diga Y después alguien convulsiona aquí Y después le da una epilepsia aquí Una embolia Chaval Después no se chaval Después convulsiona Así que no quiero dar mi opinión Acerca de esta información Porque no creo que alguien venga Y después explote Y me diga Que no Que esto es real O que me digan No que esto es falso Pero chicos De verdad que se ve Hiper realista Con toda sinceridad Por lo que ya sabemos Y por lo menos que sabemos Que está confirmado Sé que vendrán Los pies en el suelo O foot on the ground Llámelo como quieran Y sé que eso sí Vendrá para el próximo Call of Duty Y según los últimos rumores Que apuntan Que parece que vendrá Para el De la El nuevo Call of Duty Será de la segunda guerra mundial Según lo que apunta Pero Activision no ha confirmado nada No se sabe absolutamente nada Si esto Esto está confirmado o no Pero simplemente es un rumor Échale un vistazo Que les parece Si les parece real Si les parece falso Y lo estoy viendo Wow Me quedo impresionado Porque ya Como mucha gente Ya sabrá Para las personas Que sean super fan De la saga de Call of Duty Han salido Millones de cosas Que son falsas Y O a veces son reales Y han salido Millones de informaciones Que han Saben Que se han salido Con imágenes O videos O lo que sea Y a veces Terminan siendo Falsos Yo Ustedes chicos Echen un vistazo Que opinan ustedes 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 como siempre Tienen la última palabra Yo no pienso Darme opinión Acerca de esto Porque esto Como que Madre mía Y esto Ustedes saben Pero bueno chicos Echen un vistazo A la noticia Que opinan Acerca de esto Pero bueno chicos Sin más nada que decir Adiós Miren Si se dan cuenta Yo no estoy tocando nada Pero si se dan cuenta Porque hay gente Que piensa Que yo estoy moviendo La cámara Pero cada vez Que yo muevo Mi puto cuerpo No entiendo Por qué coño A veces la cámara Como que tiene Como un modo De seguimiento Sabes No sé por qué A veces lo hace A veces lo hace Y a veces no Algunas veces Si verán Algunos de mis videos Verán que yo me muevo Y no tengo Ni puta idea Por qué Pero bueno chicos Sin más nada que decir Adiós